Si los planes que se tenía al llegar Chávez al poder en 1999, si hubiesen continuado, Venezuela debería estar produciendo en estos momentos alrededor de 5 millones y medio 6 millones de barriles por día. Pero esto ha sido un estira y encoge, ¿no? Que dicen, hacen unos planes que se la siembra petrolera para llegar el año 2005 a 5 millones de barriles, después de una marcha atrás. La verdad es que no hay continuidad en los planes. Y sobre todo una gran inexperiencia, una falta de capacidad muy grande desde el punto de vista de gerenciales, desde el punto de vista técnico, que les impide cumplir con los programas. Y muchas de las empresas que han venido a Venezuela, particularmente las que se han establecido en la faja petrolífero Lorinoco, no tienen credenciales técnicas ni tampoco tienen músculo financiero para poder adelantar unos proyectos que son muy complejos, muy difíciles, extremadamente complicados y muy exigentes desde el punto de vista de la demanda de recursos financieros. Es decir, hay que invertir grandes cantidades de dinero. Entonces, ahí hay en las empresas, en la faja de las 18 empresas más o menos que ahí están establecidas, podrían haber 4 o 5 que efectivamente tienen algo que aportar y las otras no tienen. Entonces, no se pueden esperar grandes cosas en la faja petrolífera de Lorinoco. Ahora, con respecto a lo que dice el presidente del nivel de producción, bueno, ahí la verdad es que uno no sabe. La OPEP dice que son 2 millones 300, lo dice la Agencia Nacional de Energía, lo dice el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Bueno, estar incluidos ahí los crudos pesados, sí o no, uno nunca sabe. Porque la verdad es que las cifras son ahora como muy oscuras y muy difíciles de seguir. Pero en todo caso, lo que sí es cierto, que cuando Chávez llegó al poder, petróleo de Venezuela debía alrededor de 3 mil millones de dólares. Ahora debe más de 30 mil millones de dólares. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que habiendo ingresado tantísimo dinero a petróleo de Venezuela y al país, evidentemente, el endeudamiento esté en esos niveles? Simplemente porque hay un drenaje de recursos muy fuerte de petróleo de Venezuela, el fisco nacional lo exprime, exprimen a la industria de una manera brutal. Y entonces, la han endeudado de una manera también descomunal, ¿no? Entonces, petróleo de Venezuela tiene seriamente comprometido su futuro. Y uno se pregunta, bueno, ¿y el día de mañana qué se puede hacer?